Ahora comienzo a grabar y les comparto las slides. Bien. Hips y colas de prioridad. ¿Ya? Se ve la slide, ¿cierto? La diapositiva. ¿Me confirman? Sí, profesor. Ok. A los que llegaron recién, por favor, baje los códigos que están en el tab Hips. Y vamos a ver la material. Esto es una de las estructuras que son más limpias, por decirlo así, y más fáciles de trabajar con ellas. Yo creo que más fáciles que listas lazadas, más fáciles que pilas, más fáciles que colas. Estos son los Hips, las colas de prioridad. Bueno, el Hips es un tipo de cola de prioridad. Lo vamos a ver ahora. A ver, un Hips es un árbol binario especial. ¿Ya? Binario, es decir, tiene uno o dos o ningún hijo, cada nodo, ¿ya? En Binary Hill. El cual se puede representar en un arreglo. Y aquí viene lo simple. Que este árbol binario especial yo lo puedo representar con un arreglo solamente. Y eso ayuda mucho a la programación y a ahorrar memoria también, ¿ya? Porque no ahorramos los punteros, como dice aquí. Que al no tener punteros estamos ahorrando mucha memoria. Y, por supuesto, esto hace que la implementación sea muy eficiente, tanto en tiempo como en espacio. Cosas que no siempre ocurren. Porque, generalmente, quizá muchos de ustedes ya se han dado cuenta, cuando quieren ser más rápido en un código, necesitan gastar más espacio. Y viceversa, cuando quieren ahorrar memoria, van a tener que gastar más tiempo de cómputo. ¿Ya? Bueno, se lo van a ver bien en el curso que viene en el quinto semestre. Que se llama Diseño y Analisis de Algoitmo. Y en donde ustedes tienen que ya manejar bien todas estas cosas para que en ese curso les saquen el provecho y el potencial que tienen. Ya que espero que les vaya muy bien también. Y curso que estoy dictando yo en este momento. Así que eso. Ok. Este árbol, recuerden que... Yo les menciono siempre esto. Que me interrumpan si algunos entienden. Ya que yo continúo avanzando. Y asumiendo que se están teniendo todos. ¿Ya? Pero ustedes me van interrumpiendo si algunos entienden. Ok. Este árbol debe tener todos sus niveles llenos. ¿Ya? Se pone que el árbol... El nivel 0, donde está la raíz. Después, el nivel 1, donde están ambos hijos de la raíz. El nivel 2, donde están los cuatro nietos de la raíz. ¿Cierto? Árbol binario. Y tiene que estar todos los niveles llenos. No puede faltar ningún nodo. ¿Ya? Todos sus niveles llenos. Excepto posiblemente el más bajo. El último. Quizás ahí no estén todos. Es el último. Pero los nodos que están presentes están a lo más a la izquierda posible. ¿Ya? No pueden estar para la derecha. No pueden haber un nodo sí, un nodo no, un nodo sí, uno no. Tienen que estar todos juntitos y a lo más a la izquierda posible. ¿Ya? Vamos a ver con un ejemplo. Ahora. En un arreglo, cuando se representa esto en un arreglo, cada nodo del árbol se representa con una celda. ¿Ya? La idea es que cada celda sea un nodo. El root va a estar en A1. Desde ya les digo que partimos de A1, no de A0. Independiente del lenguaje. Y sus hijos izquierdo y derecha van a estar en las posiciones 2 y 3 respectivamente. Y en general los hijos del nodo representado por A sub i van a estar en las posiciones 2i y la posición 2i más 1. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un arreglo. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué comienza del 1 y no del 0? Ya. Es para hacer más fácil los cómputos. Nada más que eso. Porque si yo tengo i, al multiplicar por 2, obtengo 2i y eso más 1. Obtengo 2i más 1. Tengo los hijos. Inmediatamente. ¿Ya? Se hace más fácil. Se hace más fácil. Si no tendría que tomar 2i menos 1 y 2i y no es tan natural como 2i y 2i más 1. Nada más que eso. Vamos a perder una 0. ¿Entonces A0 queda vacío o qué? La ignoramos. No la usamos. O sea, si queremos un hit con n elementos, tenemos que crear un arreglo de largo n más 1. ¿Ya? Ya. Eso es importante. Porque si no, si lo hacen de largo n, y cuando lleguen y usen a sub n, se les va a caer. ¿Ya? Con cosas pequeñas no se les cae. No les da ningún semi-station fault, por ejemplo. Pero cuando el arreglo crece, ustedes trabajan con datos más grandes, esto se les va a caer. ¿Por qué no se les cae? A él les digo, Artira. Muchas veces cuando trabajan con cosas muy pequeñas, hay muchos errores que el sistema operativo en tiempo de ejecución lo ignora. Errores con errores de escritura en la memoria. Por ejemplo, yo tengo un arreglo de largo 10, algo chiquitito. Y yo grabo A0, A1, A2. Pero en mi for, que lo estoy recorriendo con mi y, le pongo menor o igual a 10. Entonces voy a llegar a la celda 10. Y esa va a ser en la celda 11, en realidad. A10 en la celda 11. Y la voy a escribir o la voy a leer. Y no se me va a caer. Generalmente no se cae con cosas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque el sistema le asigna una porción de memoria, en tamaño de página, a cada hilo que corre en el sistema operativo. Y si ustedes están corriendo su programa, se le asignó una porción de memoria, una página, por ejemplo. Y si ustedes no se salen de esa página de memoria, el sistema operativo no les arroja error. Por eso a muchos no les dan errores en cosas pequeñas. O, por ejemplo, arreglos dinámicos los crean de forma estática y no les da error tampoco. N lo están leyendo desde el teclado o N lo reciben como argumento de programa. Y hacen int n. A, int a n. Un segundito. Lo hacen por ejemplo así. Ustedes hacen int a n. Y n lo recibieron como argumento de programa. O lo leyeron. Y eso está malo. Pero muchas veces no se les va a caer con cosas pequeñas. Por esto que les digo yo. ¿Por qué? Porque no van a violar la memoria del sistema operativo. Pero el código está malo. Porque lo correcto, es como ustedes ya aprendieron, es int a. Es igual a new int de tamaño n. Eso es lo correcto. ¿Ya? Bien. Eso era por la pregunta de su compañero con el A0. Y aproveché de recordarle algunas cosas. Porque al revisar, por ejemplo, el control 1. La pregunta que hice yo. Me encontré con problemas como eso. ¿Ya? Que no debía semejar. ¿Ya? Ya. Veamos el ejemplo para que quede claro lo del maximum heat. Bueno. No había hablado de maximum. Pero hay varios tipos de heat. Uno son los maximum heat. Y les voy a decir que es lo que es esto. ¿Ya? Este es un heat especial llamada maximum heat. O max heat. Abreviadamente. Y así se encuentra en la literatura. En internet lo van a encontrar así. Y cumple con la condición de que todo nodo almacena un valor mayor o igual al de sus cifras. ¿Ya? Es decir, tiene que haber un dato que yo almaceno que es la clave por el cual están ordenados. ¿Ya? Esto también viene con ordenamiento. No es un ordenamiento total, sino que es un ordenamiento en cuanto a prioridad. Yo voy a dejar el nodo con mayor prioridad en la raíz. Aquí está el 18. Esa es la prioridad. Digamos que el dato que almacena es la prioridad. Noten que sus hijos, el 2 y el 3, tienen prioridad 15 y 9 respectivamente. Y esas prioridades son menores que 18. ¿Ya? Entonces, estos tres nodos sí cumplen con la prioridad de max heat. Y de ahí hasta abajo. El 9 es mayor que 2 y 7. El 15 es mayor que 14 y 11. Y así sucesivamente. El 14 es mayor que 6 y 12. Y el 11 es mayor que 3. Entonces, si yo bajo desde la raíz a cualquier hoja, siempre va a ser un recorrido descendente. ¿Ya? En cuanto a las prioridades. Pueden que haya igual prioridad, prioridad repetida. No importa. Puede que el 18 tenga otro hijo que sea 18. A diferencia de un BST que nos permite clave duplicado. ¿Ya? Aquí sí permite prioridades, igual prioridad. ¿Ya? Y noten que este es el nivel 0. Está la raíz. En el nivel 1 están los dos nodos. En el siguiente nivel están los cuatro nodos. Y en el siguiente nivel hay solo tres. Pero los tres están hacia la izquierda. ¿Ya? No están... No hay uno por acá o uno por acá. No. Tienen que estar los tres juntos. Es decir, lo más a la izquierda posible. ¿Ya? Esa es la propiedad de un HIP. Y con las prioridades de esta forma, de un máximo un HIP. Aquí se ve como árbol, pero lo vamos a representar en un arreglo. ¿Ya? Como vamos a ver a continuación. Bien. Esto con HIP. ¿Qué son las colas de prioridad? Hay una relación muy estrecha con lo HIP y muchas veces la gente lo menciona de la misma manera, de forma transparente. Y lo asimilan como lo mismo. ¿Ya? Les voy a explicar por qué. Las colas de prioridad son tipo de datos abstractos. O sea, TDA, ¿cierto? Como las colas, como las pilas, ¿ya? Aquí dice, como los tal y los que, ¿cierto? Que permiten insertar elementos que poseen una prioridad, el cual proviene de un conjunto totalmente ordenado. A ver, ¿quién levanta la mano y me dice qué es lo que es un conjunto totalmente ordenado? Yo ya lo he dicho otra vez en clase. ¿Qué significa que un conjunto sea totalmente ordenado? Un universo. Le voy a sacar a rellenar la otra gente entonces. Señor Antonio Duque, dígame por qué. ¿Qué significa que un conjunto sea totalmente ordenado? Justo estaba pensando y no me he plurado de cortar. Otra persona. ¿Quién sea? Isidora. Isidora Hernández. Yo lo mencioné alguna vez, ¿lo recuerda? ¿Qué significa que un conjunto sea totalmente ordenado? Un universo. Por ejemplo, el universo de lo entero o de lo real. ¿Por qué se dicen que son totalmente ordenados? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahí no sé qué pensar a eso, ¿ve? Tienen que tener, no sé, bueno. Bueno, a veces no sé si están conectados, si están atentos, si no están atentos, pero bueno, estas son las desventajas de este sistema, que lo odio de verdad al sistema online, porque pasan cosas como esta. Bueno, un universo totalmente ordenado significa simplemente que sus elementos se pueden ordenar. Entonces, si yo tomo un A y un B aleatorios cualquiera, entonces yo en tiempo constante, yo puedo decir si A es menor que B, o si B es menor que A, o si A y B son iguales. Simplemente eso. Por ejemplo, los reales, los enteros, yo los puedo ordenar. Nada más que eso. Entonces, las prioridades tienen que ser de un conjunto totalmente ordenado, ¿ya? Para poder determinar la prioridad, porque hay un orden vertical, ¿ya? Hay un orden vertical. Noten que los hermanos no tienen, no hay ninguna relación entre las prioridades de los hermanos. A veces el de la izquierda es mayor que el de la derecha, pues en este caso el 15 mayor que el 9, pero otras veces puede ser el 12 mayor que, el de la derecha es mayor que el de la izquierda, como el 12 y el 6, ¿ya? O sea, el orden es hacia abajo, es vertical solamente, ¿ya? Relación padre-hijo, perdón. Bien. La idea es que la inserción se acomode en los elementos de tal forma que que se logra una rápida extracción del ítem con mayor prioridad. ¿Para qué yo tengo una cola de prioridad? Es para tener rápido, un acceso rápido al elemento más prioritario. ¿Ya? El elemento más prioritario yo lo voy a extraer rápidamente. Para eso yo quiero una cola de prioridad. Para encontrar rápido el más importante, por decirlo así. ¿Ya? Bueno, como yo les decía, se pueden, se permiten llaves duplicadas o prioridades duplicadas, mejor dicho. ¿Ya? El concepto del min-hip es lo mismo que del max-hip, pero al revés. El de menor valor es el de mayor prioridad. ¿Ya? Ya sería, el menor estaría arriba y los mayores hacia abajo. ¿Ya? Verticalmente. Bueno, entonces tenemos que los min-hips y los max-hips son ejemplos de colas de prioridad. ¿Ya? Porque la cola de prioridad es independiente de la estructura de datos que yo use para representarla. ¿Ya? Yo estoy usando un arreglo que es un, que representa un árbol binario completo para representar un min-hip o un max-hip y por tanto cumple con ser una cola de prioridad. ¿Ya? Eso. Esa era la, como la gran diferencia, por decir. Ok. Volvamos al caso de las colas de prioridad representadas como hits. Bueno, el tiempo de inserción es logarítmico. ¿Ya qué me podría decir por qué? Veamos el árbol. Aquí. ¿Por qué podría ser, por qué algo es logarítmico en un árbol? ¿Ya qué es lo que es logarítmico aquí en el árbol? Ya lo hemos dicho antes con árboles binarios y BST. ¿Se me escucha, profe? Sí. Ya. Que el árbol está como ordenado de forma en que lo, el momento de que busquemos los datos va a ser eficiente en el momento, porque como están ordenados, por ejemplo, como está el 15. Ah, no, bueno, igual está... Ah, me perdí, tenía ni idea de la cabeza. No, se me fue para otro lado. Rayos. Ya, pero recuerdan... Eficiente, era eficiente. Ya, pero ¿recuerdan por qué un BST era logarítmico en la inserción? Un BST, no olvides elegir. Un BST, ¿por qué era logarítmico la inserción y la eliminación? ¿Por qué? La inserción al menos era porque sabíamos para dónde iba el dato, dependiendo de su padre o dependiendo como de la cabeza, vemos viendo si se iba para la izquierda o para la derecha. Ya, sí. Y se insertaba de manera ordenada. Ya, no, no, de acuerdo a eso. Pero eso no responde a por qué es logarítmico. La pregunta es, ¿por qué me tomo solamente a lo más orden log n pasos? Y era simplemente, aquí se pueden ver, es porque desde la raíz a una hoja, ¿cuántos nodos hay? A lo más log de n. Nada más que eso. Es decir, yo recorro a lo más log n nodos para llegar desde la raíz a una hoja. La altura del árbol es logarítmica, porque es binario. Y este es un árbol completo. A diferencia de los BST, no necesariamente era completo. No puede que era un BST muy desbalanceado, ¿recuerdan? Muy desbalanceado. Entonces ahí las operaciones no eran logarítmicas. Solamente son logarítmicas cuando el árbol está totalmente equilibrado. Y aquí es un árbol completo y es un árbol totalmente equilibrado. ¿Ya? Entonces es por eso, es porque la altura es log n, en el fondo. ¿Ya? Eso, por eso es logarítmico, porque la altura del árbol es logarítmico. Es decir, existen n elementos en la estructura... Ah, claro. Si existen n elementos en la estructura, la inserción se realiza en a lo más k log n pasos. ¿Ya? Cuando decimos orden log n, estamos viendo que hay una contante que multiplica por log n. ¿Ya? Es generalmente pequeño. ¿Ya? Pero se lee... Lo vamos a ver acá en el tercer punto. ¿Ya? La atracción se hace en tiempo constante, porque yo traigo el más prioritario, prioritario, y el más prioritario siempre está en la raíz. Yo lo extraigo, pero noten que hay un problema si lo elimino. ¿A quién dejo ahí? ¿Ya? Entonces tengo que volver a ordenar un poco la estructura. Y aquí por eso dice, la atracción se hace en orden constante, y siempre se extrae el elemento de mejor prioridad, es decir, que está en la raíz. Y luego de extraer, hay que dejar la estructura ordenada, con lo cual nuevamente toma tiempo logarítmico. Es decir, me está asegurando que la forma de ordenarlo, nuevamente es una bajada o una subida de la raíz. ¿Ya? Nada más que eso. Y vamos a aprender cómo se hace. En resumen, la estructura permite insertar elementos de cualquier prioridad y extraer solo el elemento de mayor prioridad, el más prioritario. ¿Ya? Repito. Permite insertar elementos de cualquier prioridad para que quede el HIP ordenada en su forma de orden parcial, porque no en orden total. Dentro del árbol hay un orden solamente vertical. Y, pero permite extraer siempre el nodo más prioritario. ¿Ya? Bueno, y estas operaciones de inserción y eliminación toman tiempo logarítmico. Se denotan como O grande de log N. En lo que ustedes están viendo. ¿Están viendo esto por la profesora Marily, perdón? ¿O no? Notación O. Hola, profe Eliana. Eliana. Eliana Shane. No, de la masa. María Eliana de la masa, ya. Perdón, digo Marily. Ya, lo están viendo. Ya, bien. Por eso, bueno. Aprendanlo bien, por favor, ¿ya? Y esto se dice, el tiempo es orden log N, por las cosas que yo les he explicado. Ok. Ahora está como el arreglo. Miren, aquí está un ejemplo de un maximum HIP. El mismo ejemplo que teníamos delante. Y noten que el arreglo, si yo numero de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, esas van a ser las diez celdas, en ese orden. El uno va a estar ahí, el dos con el dos, el tres con el tres, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber cuáles son los hijos del uno, simplemente, o del I, cualquiera, simplemente lo multiplico por dos y llevo al primer hijo. Dos por una, dos. Dos, ahí está el primer hijo. Y le sumo uno, siempre el hijo derecho está a continuación, están juntos los dos hijos, ya las dos celdas. Por ejemplo, del cuatro, dos por cuatro, ocho, ¿cierto? Entonces, el ocho y el nueve. ¿Ya? El catorce tiene hijos seis y doce. Y aquí estamos, el catorce tiene hijos seis y doce. ¿Ya? Y eso es lo que hace eficiente esto. Porque si faltasen nodos, si faltaran algunos nodos, si te tuviera solamente hijo izquierdo y no derecho, esto de acá no se puede hacer. ¿Ya? La cosa es tener un arreglo de N celdas para los N nodos. Y si faltan nodos, tendría que tener arreglo muy grande y dejar celdas vacías o sin ocupar. Y esa no es la idea, la idea es hacerlo eficiente en memoria y en tiempo. Ok. Ok. Y esto hace que evitemos los punteros, ¿ya? Así sabemos que los hijos del nodo J están en dos J y dos J más una, y que el padre del nodo K está en piso de camellos. ¿Ya? Si quiero usar el padre del nueve, entonces nueve dividido por dos me da el 4,5, el piso de esos cuatro, entonces el catorce me dice que es padre del doce. Que es lo que veíamos acá. Catorce es padre del doce. ¿Ya? Así de simple. Y así de rápido. Entonces, en una pura multiplicación, o en una pura división, si yo trabajo con entero, no tengo que preocuparme de la función piso, porque si estoy en c++, por ejemplo, a partido por b, va a ser piso de eso, si es que ahí b son enteros, lo almaceno en una variable entera, entonces lo hace automáticamente. ¿Ya? Y es por eso viene el tema de no usar la celda cero. ¿Ya? Porque esto, si parto desde el 1 al n, en vez del 0 al n-1, hace que estas cosas sean más rápidas. ¿Ya? Eso. Bien. La inserción. La inserción de un elemento con clave K en un hit, cuyas claves están en H, yo, H el arreglo ya, realiza el ritmo roto topográfico, en dos partes. Primero, se agrega el elemento en la primera posición libre del hit, es decir, después del último elemento en el arreglo. Yo tengo un arreglo del tamaño n, y quiero agregar un nuevo elemento. Lo voy a dejar al final, en la n más 1. Pero obviamente, a menos que tenga mucha suerte, esto no va a cumplir la propiedad del hit, min o max. Entonces voy a tener que arreglarlo. Y ¿qué se hace? Ese nuevo elemento, que está en la celda n más 1, que está aquí, sube, ¿cierto? Va a ir subiendo hasta su padre, porque recuerden que el padre lo obtenemos con esta operación, muy rápido, hasta su posición correcta, intercambiándose con su padre. O sea, si supongan que es un max hit, ¿ya? Y yo ingreso un elemento en la celda n más 1, que tiene un valor mayor que mi padre, entonces me intercambio con mi padre. Y nuevamente, tengo una nueva posición, le calculo el padre a este nodo, y hago lo mismo. Si soy mayor que mi padre, me intercambio con mi padre. Y así voy subiendo, o trepando, intercambiándome con el padre de turno, hasta que el nodo quede bien ubicado. Y va a quedar como un hit ordenado. ¿Ya? Aquí está un ejemplo. Supongan que yo tengo este hit, y está desde el elemento 3 hasta el 52. Es total inicialmente. Y aquí está en representado, hasta el 52. Inserto un nuevo dato, el 5. Lo pongo ahí. Entonces, como es un min hit, el 5 tiene que subir, porque el 46 es mayor que 5. Entonces, se intercambio con el 46, y va a quedar el 5 acá, y el 46 baja. Pero ahora el 5, hay que compararlo con su padre, 26. Como 26 es mayor que 5, se intercambia con el 26, queda el 5 acá, y el 26 baja. Ahora el 5 lo comparo con el 9. Nuevamente, tiene que subir, porque el 9 es mayor, y el 9 baja. Y queda el 5 aquí. Y lo comparo el 5 con el 3. Como el 5 es mayor que 3, cumple con su padre, y entonces está listo. ¿Ya? Y noten que quedó así. El 5 quedó a la izquierda del 3, ¿cierto? El 9 que estaba ahí, bajó acá. ¿Ya? Y acá bajaron el 26 y el 48, bajaron para acá, 26 y el 48. Porque de aquí fue trepando e intercambiando. Hasta llegar ahí. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Y pueden ver que esto realmente es bastante simple y sencillo, porque yo el índice de mi padre lo obtengo con una división solamente. ¿Ya? Y es lo que vamos a programar. Pregunta para ustedes. Observen el esquema aquí y díganme, ¿por qué este intercambio vertical no afecta a los nodos hermanos involucrados? Y ni siquiera se pregunta por ello. ¿Por qué si yo me intercambio con mi padre, ¿cierto? Yo estoy afectando a mi nodo hermano también. Ya sea por la izquierda o por la derecha, el nodo que tenga. ¿Por qué? Porque mi hermano va a tener un nuevo padre ahora. ¿Por qué ese intercambio no afecta a mi hermano? ¿Qué me puedo decir eso? ¿Puede ser porque el árbol está ordenado de forma que el movimiento del hijo con el padre va a mantenerse el orden que tiene y eso no va a afectar? ¿Puede ser una opción? Sí se va a mantener el orden. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque tiene razón un solo padre. Porque si mi padre, o sea, si un nodo cualquiera es padre de dos hijos, ¿cierto? Y supongan que estamos hablando en este caso de un minjib. Ya, supongamos aquí en este caso el 46. El 46, perdón, el 9 es mayor que 26 y mayor que 11. Si yo intercambio el 9 con un hijo que es menor que el padre, entonces va a seguir siendo menor que el otro hijo. Si era menor antes y ahora pongo un dato menor aún, con mayor razón va a ser menor. Porque noten que este 9 se cambió por un 5. Ahora aquí es un 5. Si el 9 era menor que 11, con mayor razón el 5 va a ser menor que 11. Porque el 5 es menor que 9. ¿Ya? Por eso mantiene el orden con su hermano. El 11 era el hermano del 26. Y el 26 se cambió y el 9 también se cambió. Bien. Y acá tampoco se había afectado hacia abajo porque el 3 que era menor que el 9 y el 4 sigue siendo menor que el 5 y el 4. Porque si no el 5 hubiese subido. ¿Ya? Ok. Esa es la inserción como dijimos. Ahora vamos a hacer esto. Tenemos la plantilla. ¿Ya? Vamos a crear números aleatorios. Lo vamos a almacenar en un arreglo. Y vamos a crear la función makeMaxHeap que convierte a X en un MaxHeap. ¿Ya? La indicación va a ser para poder crearlo va a ser evaluar que cada valor desde la posición 2 en adelante es como insertion sort. ¿Ya? Partimos del 2 en adelante. Vamos a ir comparándolo con su padre y tiene que ir trepando hasta que quede bien ubicado. ¿Ya? Bien. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo voy a mojar por ahí. Teníamos esto. Lo voy a cerrar. Esto es lo que ustedes acaban de bajar. ¿Ya? Un código bien compacto. Están todas las operaciones para Max y para Min. Esto es para crear el heap makeMaxHeap y makeMinHip. Y están las operaciones MaxHeapify y MinHipify que vamos a ver después qué significa. ¿Ya? Hay un método para imprimir arreglo y hay otro método que está puesto ahí como ejercicio que se llama Hipsor que lo vamos a ver después. Recibe solamente el n en la cantidad de elementos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Lo pasa entero. ¿Cierto? Y crea el arreglo como corresponde con new porque memoria dinámica. ¿Ya? Y esto por favor grabenselo y nunca más quisiera ver el error que ponen a veces le ponen repito insisto con esto porque hasta el día de hoy alguno sigue. INARTERISCO perdón INTX N lo hacen así y eso está malo. ¿Ya? Esto está muy malo. Me voy a poner ahí. Muy malo. ¿Ya? Porque es memoria dinámica. ¿Ya? No hay memoria estática. ¿Ya? Porque en la memoria estática se sabe el n desde antemano. Si yo tuviese definido aquí n si yo ocupo sm aquí sm entonces no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el m se conoce en tiempo de compilación. ¿Ya? No depende de la ejecución del programa. El m se encuentra siempre y lo conoce el sistema cuando se compila. Pero si no lo conoce y yo lo sé solamente en tiempo de ejecución entonces tiene que ser memoria dinámica. ¿Ya? Eso bien. Ok. Llenamos el arreglo con número aleatorio. ¿Cierto? Van a ser positivos entre 1 y m. ¿Ya? Con esto. Imprimimos el arreglo y aquí viene el make match heap que es lo que vamos a codificar. Make match heap lo vamos a codificar ahí. ejecutamos un test este test valida que cada padre sea mayor que sus hijos. ¿Ya? Y si eso no se cumple le va a decir oiga comité un error. Su heap le quedó malo. ¿Ya? Es lo que está haciendo ¿Ya? En realidad está verificando cada nodo que sea mayor que su hijo. ¿Ya? Bien. Después viene acá si pasó el test lo vamos a imprimir. ¿Ya? Para ver cómo nos quedó. Y nada más que eso. Y después está comentado aquí lo de Hipsor que esto que está acá que lo vamos a usar después. A ver. Ejecutemos este código para ver yo siempre le digo que ustedes ejecuten para ver que la plantilla la plantilla está ok. Make ls-l clear punto slash Hips y le pide un n por ejemplo 30. Entonces aquí me creo un arreglo voy a limpiar de nuevo. Ahí está. Y dice error. ¿Por qué? Porque el heap no está creado. Dice que x30 que es 36 ese de ahí es mayor que su padre que está en el 15. que tiene un 14 debe estar por ahí. Obvio porque no lo he hecho hit todavía. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Ok. Vamos a la operación más hit. Y aquí necesitamos variables por supuesto para recorrer porque ¿qué es el método? La diapositiva. dicen que itere desde 2 hasta n ¿Ya? Y comparando cada valor con su padre ¿Ya? Y cada vez que x sea mayor que su padre intercámbielos y continúe evaluando con su ancestro hasta que x esté bien ubicado. Es decir si con mi padre estoy mal ubicado me intercambio pero tengo que chequear con todo mi ancestro hacia arriba. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces pongamos un i para ir iterando y tenemos un for ¿Cierto? For de i igual 2 ¿Cierto? Mientras i sea menor menor o igual a n ¿Ya? Porque llega hasta el n lo incluye i más más ¿Cierto? i más más ¿Ya? Entonces necesito voy a tener una variable para almacenar el nodo actual o la celda actual e irla comparando para como voy a ir cambiando los valores en el arreglo entonces trabajar con índice no me va a ayudar voy a trabajar con una variable de x por ejemplo x es igual a x sub i es el nodo que ese es el elemento que yo voy a comparar con mi padre ¿Ya? Utilicemos otra variable para el padre un p por ejemplo para el índice del padre ¿Cuál es el índice del padre? ¿Y? ¿P es igual a cuánto? ¿Lo tenemos claro? ¿Cómo tengo mi padre? ¿Con? ¿Me van siguiendo o no me van siguiendo? Yo quiero el índice de x sub i el del padre de x sub i ¿Cómo se obtiene? Con y medios ¿Cierto? Entonces y medios ¿Ya? Entonces p es el índice del padre del de de i ¿Cierto? De de la celda i y ahora lo voy a comparar ¿Ya? Vamos a preguntar con y por ejemplo porque tengo que iterar con todo el ancestro mientras este no bueno primero tengo que validar que no me salga el arreglo mientras p sea mayor que cero ¿Ya? Estoy en el arreglo y a su vez el nodo que se está insertando como este un max hip ¿Cierto? Si este nodo que es hijo es mayor que el padre que x en p está malo ¿Ya? Hay que intercambiarlo Hay que intercambiarlo ¿Ya? Ya Entonces sí aquí tengo que hacer un intercambio tengo que intercambiar x con x sub t ¿Ya? Con el padre actual ¿Ya? para eso yo necesito primero guardar el valor de i porque como este es un while yo voy a ir subiendo yo voy a guardarlo en una variable voy a ocupar otro variable voy a ocupar un j voy a decir j es igual a i esa es la posición actual por decirlo así donde va subiendo y voy a poner acá x sub j la posición actual baje al padre x perdón x sub t ¿Ya? aquí lo voy a poner aquí bajamos al padre bajamos al padre ¿Ya? este dijimos que era el índice del padre ¿Ya? bajamos al padre pero hay que hay que chequearlo ahora con el con mi abuelo con el padre de mi padre ¿Cierto? entonces por eso j es igual a p este es el nuevo padre ahora el perdón es el el nodo actual ahora ya no es el i sino que es p y p sube p es igual a p medios ahí tengo el índice del nuevo padre del abuelo sería y nuevamente pregunto no me salió del arreglo y es que hay que intercambiarlo con x sub p ¿Sí? entonces deje en x sub j es como la posición actual donde yo voy bajando deje el padre por eso j tiene que tomar el valor de p cada vez que cada vez que un padre baja ¿Ya? y finalmente hay que poner x en el lugar que corresponde ¿Ya? y para eso simplemente decimos en la posición actual para eso tengo la variable j en x sub j deje x noten que yo no puedo poner aquí x sub i porque si pongo eso como yo fui intercambiando el padre con los hijos y ahí me va a quedar mal entonces por eso tiene que ser el x que yo guardé al inicio ¿Ya? eso profesor dígame el p igual p medios le faltó el punto y coma tiene toda la razón usted es un compilador online muy bien joven tiempo digamos si esto es verdad ya no hay errores compilamos y digamos y ahora sí es correcto ¿por qué? porque el test no arrojó error noten que se está ejecutando igual el test acá pero no arrojó el mensaje ¿por qué no lo arrojó? aquí está perdón ahí está aquí está imprimiendo después el hit ejecuta el test dice test ok y después imprime el hit note que el de mayor prioridad el menor elemento aquí tiene que haber quedado en la primera celda el mayor es el 50 y quedó en la celda 1 después los hijos del 50 son el 44 y el 41 y así hacia abajo ¿ya? entonces sí es un hit ahora la idea de esto lo vamos a ver con el con el con el hipso es que yo pueda obtener el elemento prioritario inmediatamente y después dejar acomodada la estructura ¿ya? y eso es lo que vamos a ver ahora ¿ya? pero dudas con esto que hemos hecho aquí hasta ahora es simplemente trabajar con arreglo ¿saben cuánto? simplemente trabajar con arreglo teniendo las cosas claras que están en la diapositiva y aquí en el padre nada más que eso bien lo que vamos a ver ahora aquí es la extracción ¿cómo hacemos la extracción? ya para que darle toda la funcionalidad a la estructura vamos a extraer siempre el elemento de mayor prioridad de nuestro hip que va a ser x sub 1 lo vamos a extraer a x sub 1 ¿ya? y como debemos dejar el hip ordenado ponemos el último elemento del hip el que está en la celda n lo ponemos en la primera posición ese u que es n lo llevamos a x sub 1 es decir como que una vez que se saca el elemento ponemos el último en la raíz como lo más probable es que esta raíz nueva como salió de una de las hojas no esté con la prioridad adecuada porque la raíz tiene que estar en más prioridad voy a intercambiarlo con uno de mis hijos con el que tenga mayor prioridad ¿ya? porque si yo la raíz o un nodo cualquiera lo intercambio con el hijo más prioritario entonces ese hijo más prioritario va a tener mayor prioridad que el otro hijo y va a quedar como padre para que quede bien ¿ya? y así decrentamos bueno así vamos a ir hundiendo el elemento ahora el arreglo disminuye en uno ¿cierto? porque acá vamos a extraer uno lo dejamos en la raíz y vamos a ir hundiéndolo hasta que quede bien ubicado note que cuando creamos el el hit iban trepando los elementos ¿cierto? iban trepando por la rama hasta llegar hasta su posición correcta ahora va a ir bajando pero aquí tengo una complejidad que ¿por qué rama abajo? ¿derecha o izquierda? ¿ya? es por eso que hay que encontrar cuáles de los dos hijos tienen mayor prioridad para bajar por esa rama ¿ya? ya esta operación se llama hippie fight ¿ya? es muy conocido en en el ámbito del de algoritmos hablar de hippie fight cuando se trabaja con hip así que es algo natural cuando ustedes ya manejan de estructura de datos y algoritmos es decir hacer hippie fight en algo es bajar algo hasta su hasta el nivel o la posición de la prioridad que le corresponde eso hace el hippie fight ¿ya? ya vamos a hacer el el max hippie fight ¿ya? y vamos a quedar clarito con esto max hippie fight voy a llevarlo para arriba control x voy a buscar aquí aquí no hace min perdón max control x voy a dejar al ladito para estarlo viendo ¿ya? entonces vamos a trabajar en este que está aquí ¿ya? entonces como es el access light la idea es que en este max hippie fight yo vaya bajando ¿ya? puedo tener una variable voy a tener una variable m para indicar cuál es el índice del del hijo mayor de mayor prioridad ¿ya? ¿ya? como estamos con como el dato quedó en x sub 1 quedó en la raíz el hijo de la raíz siempre está en la posición el primer hijo está en la posición 2 ¿cierto? está en la posición 2 pero tengamos el primero m para los hijos y para recorrer y y un x como un tenante para ir intercambiando ¿ya? ¿proceso una pregunta? dígame en la función anterior donde tiene el while en el p mayor que cero y lo de la derecha es and ¿cierto? ¿y cuál es la diferencia entre escribir and literal y o escribir eso? sí el lenguaje tiene algunas particularidades y el and lógico aquí es con doble ampersand ¿ya? no es con el and con el otro and ¿ya? si es que yo lo había escrito con and y me tiraba como error como que me hacía mal el hit no, no, no es no es no se usa ese and se usa este este es el and en c man más en c y en c man más ¿ya? el otro and es otra es otra cosa que es para otra cosa ¿ya? aquí se usa esto igual que el or para el or voy a ponerle aquí el and el and en realidad se escribe como doble ampersand y el or se escribe como este ¿cómo se llama este símbolo? una rayita ¿ya? una rayita vertical ese es el or ¿ya? por si acaso bien ok vamos a iterar vamos a hacer una cosa vamos a ir hundiendo y cuando esté bien vamos a tener un ciclo donde vamos a ir hundiendo el elemento y dentro del ciclo vamos a poner un break cuando el elemento esté bien ubicado para que salga del ciclo ¿ya? ¿saben que la entusión es break? dígame el nombre el nombre de esa barra vertical es pleca ¿cómo? pleca 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 ya pleca ya muchas gracias vamos a ver si es verdad después lo voy a comprobar ¿ya? vamos a ver aquí pleca ok eh ya vamos a hacer en un ciclo en un ciclo while ya vamos a tener eh mientras no me salga ¿cierto? mientras m sea menor o igual que n y dentro del ciclo tengo que poner un break cuando el dato esté ok ¿ya? lo primero que tengo que hacer voy a poner aquí lo primero es encontrar o determinar determinar el hijo más prioritario ¿ya? el hijo más prioritario eso lo hacemos simplemente con un if vamos a poner acá vamos a hacer con un if vamos a poner if ¿cierto? eh bueno si vamos a partir asumir que m al inicio m igual 2 ¿ya? m igual 2 ¿cierto? eh y eh tiene que también es igual 1 ¿ya? y por supuesto el valor que voy a hacer voy a hundir eso faltó al inicio x tiene que ser igual a x sub 1 ¿ya? ese es el valor a hundir ¿ya? ya ese es mi primer hijo pero yo no sé si es mi hijo mayor tengo que compararlo con el siguiente eh con el hermano de este y el hermano del 12 es el 3 siempre el hermano de i es i más 1 o el derecho ¿ya? entonces primero preguntamos si m más 1 es menor o igual que n es decir no me he salido del arreglo ¿ya? y a su vez perdón y a su vez y a su vez al igual que acá acá si no me he salido del arreglo al subir acá si no me he salido del arreglo al bajar ¿ya? y a su vez tengo que x sub m es decir el hijo izquierdo es menor que el hijo derecho ¿ya? si el hijo izquierdo es menor que el hijo derecho quiere decir que el hijo derecho es de mayor prioridad entonces hacemos m más ¿ya? para que m tenga el índice del hijo mayor ¿ya? saliendo de ese if yo estoy seguro que m es el índice del hijo mayor ¿ya? estoy seguro de eso inclusive si estoy en el último nivel porque por algo pregunté si es que en el último nivel no me había salido del arreglo ¿ya? ¿ya? entonces ahora yo tengo que preguntar preguntar si es que está bien puesto el dato ¿ya? vamos a preguntar si mi x ¿cierto? es menor que el hijo de mayor prioridad ¿ya? si ocurre eso entonces hay que intercambiarlo ¿ya? entonces hay que hacer intercambio ¿cierto? hacer intercambio hacer intercambio hay que hacer el intercambio ¿ya? hay que intercambiar por supuesto x sub i con x sub m ¿ya? como i vale 1 ¿cierto? esa es la raíz entonces voy a dejar en la raíz en x sub i ¿cierto? voy a dejar x sub m es decir ¿qué estamos haciendo aquí? sube el hijo mayor por decirlo así de mayor prioridad el hijo de de mayor de mayor prioridad prioridad sube el hijo de mayor prioridad ¿ya? ahora necesitamos por supuesto que i sea igual a m bajar ese i ese i va bajando ahora se actualiza y hacer por ejemplo que m sea igual a m medios no a ver no a 2m 2m ¿ya? ese es el nuevo hijo ¿ya? voy a poner aquí este es el nuevo nuevo hijo izquierdo nuevo hijo izquierdo ¿ya? es decir yo intercambié yo intercambié el hijo de mayor prioridad ¿cierto? con x sub i y se movió a ese lugar y el hijo el hijo izquierdo de i ahora es 2m ¿ya? recuerden que el primer hijo está en 2 por el índice ¿ya? cuando vuelvo acá arriba lo primero que voy a hacer es preguntar si ese m tiene hijo derecho tiene hermano derecho perdón y va a comparar las prioridades del hijo izquierdo o el hermano izquierdo con el hermano derecho y si el hermano derecho tiene mayor prioridad va a aumentar m si no se va a quedar con el hijo izquierdo ¿ya? y va a preguntar acá y eso sería ahora esto en el caso de que esté mal ubicado ¿ya? pero hay un else cuando está bien ubicado ¿qué pasa si está bien ubicado? entonces simplemente vamos a salir break break no es sin ser break break ¿ya? y después de salir hay que dejar por supuesto en el nodo actual que quedó que se di vamos a dejar el primer nodo el primer valor inicial que era el x este de aquí ¿ya? eso eso ya eso es hipify entonces acabo de hundir el dato ¿ya? bien hasta su posición actual intercambiándolo con el mayor de sus hijos ¿ya? ahora lo que tenemos que ver es cómo probamos esto una forma de imprimir porque esto funciona cuando se elimina ¿ya? lo que vamos a hacer es ejecutar hipzor que lo que hace precisamente esto hipzor lo hace con un maxhip sí con un maxhip ¿ya? mire vamos a vamos a imprimir esto vamos a hacerlo con hipzor y vamos a ver que la eliminación está ok aquí hipzor lo que tiene que hacer es utilizar el maxhip y luego hacer iterativamente hipify ¿ya? que decir extraer el primero y hundirlo ¿cierto? para que quede el arreglo ordenado ¿ya? vamos a hacer eso esto esto es bastante rápido porque ya está todo codificado entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a probarlo con int i ¿cierto? int i y un valor cualquiera un x y vamos a hacer un for primero ¿ya? for ¿cierto? i igual 1 ¿cierto? mientras i sea menor o igual que n un p coma y más más y aquí dentro vamos a hacer lo siguiente para probar lo que acabamos de hacer que está bien ¿ya? vamos a decir vamos a extraer el valor x es igual a la raíz ¿ya? esta ¿cierto? raíz y por tanto el mayor el mayor y por tanto el mayor ¿cierto? porque es un maxhip entonces lo vamos a imprimir para ver con qué es lo que está imprimiendo ¿ya? vamos a imprimir con cout imprimamos aquí cout vamos a imprimir el dato ahí simplemente vamos a imprimir x ahí y le vamos a dar un espacio en blanco eso ¿ya? para que al final se imprima y después de cuando termine el for le voy a poner aquí un cout en l en l en l ahí sí ya para que se visualice y vamos a y vamos a poner acá otro mensaje que diga elementos elementos eliminados y debería darlos en orden ¿ya? entonces ahora tenemos que hacer hipify como ya tenemos el hipify y se llama maxhipify recibe x y el largo del arreglo entonces este es x y el largo del arreglo noten que es n menos i ¿ya? ¿por qué? por eso partimos de 1 ¿para qué? para que después de eliminar el primero me quede perdón n menos i me quede n menos 1 al eliminar el segundo me queda n menos 2 y después n menos 3 voy a quedar un arreglo cada vez más chiquitito ¿ya? ya cada vez que yo hago esto voy a dejar ahora el elemento mayor en la raíz perdón el elemento del final en x1 voy a dejar el elemento que está al final ¿ya? es decir no voy a dejar no voy a dejar el dato que acabo ahí sí voy a dejar el dato que acabo de extraer al final del arreglo ahí sí mejor ¿ya? entonces este va a quedar en n menos i n menos i más 1 claro porque como hay parte de 1 para que me quede n sub n el primero tiene que quedar n sub n n menos 1 más 1 ya ahí tiene que quedar x noten lo que estoy haciendo saco el mayor elemento del arreglo y lo pongo al final ¿ya? mi arreglo ahora es de un tamaño un poco más chico le hago decir como una mentira le digo al método el arreglo se ha hecho con una celda entonces deja el mayor de eso en la raíz lo extraes después y lo imprimes y lo dejas al final ¿ya? y eso debería funcionar debería funcionar imprimir el arreglo x aquí estos elementos elementos en orden de mayor a menor a ver si es que está ok y efectivamente el mayor es 50 44 no ahí quedó mal 41 43 ¿ya? eso quiere decir que tenemos algo que está mal en nuestro arreglo en nuestro método 41 43 50 44 elementos yo creo que es el intercambio parece que le falta algo sí me falta algo déjeme ver a ver se out no no está imprimiendo nada en el for el i le puso mayor o igual a n ah claro pues joven pucha que escapó menor o igual a n ya muy bien que bueno eso me gusta que estén atentos ahora ahora sí ah no pues está ahí está mal elimina puro 50 50 ah porque que a ver a ver a ver a ver x sub 1 ya me falta poner en x1 ah sí pues ya ya miren ahora entiendo aquí yo yo estoy solamente esto es para imprimir ya esto es para imprimir solamente y para dejar el último elemento después en el arroyo ordenado pero me falta poner el la última celda en la primera celda eso es lo que vamos a hacer acá entonces x claro si está en el anterior voy a hacer pero no lo hice en x1 debe estar ahora la última celda que es x este de acá es claro porque quizá aquí el menor lo imprimo dejo otro valor en la raíz hago heapify hago heapify y esto es para dejarlo esto podría estar arriba en cualquier no no claro ahí sí ahora están en total orden ya el menor de todos es el 10 por ahí tiene que estar el 10 ahí está el 10 ya repitamos esto porque ya primero imprimo el de mayor prioridad que es x1 ya eso imprimo esto de ahí imprimos el de mayor prioridad x1 luego pongo en la raíz el último elemento voy a poner aquí voy a poner aquí en vez del 50 voy a poner el 14 lo voy a poner ahí el 14 va a quedar en el 50 ya hago max heapify es decir hundir el 14 hasta su posición correcta en un arreglo de largo n menos i ya por eso hay que restarle esta posición para que ya no sea 30 sino que sea 29 entonces en este arreglo y en vez de un 50 imagínense que aquí hay un 14 tiene que bajar el 14 a su posición correcta al bajar el 14 va a subir el 44 y por eso después imprimen el white el 44 ya y dejo por supuesto ahora el arreglo está el arreglo está ordenado porque no solamente imprimí si yo saco eso va a seguir el arreglo va a seguir funcionando esto si yo saco eso va a seguir funcionando sigue funcionando este otro método el x no sé por qué lo estoy imprimiendo estoy imprimiendo estoy imprimiendo el arreglo x aquí ya a ver para eso era esto pero no me estaba funcionando esto aquí a ver en a sub n menos i más 1 de eje x es que hay que estar en orden también ahora ah sí pues está está en orden está en orden ascendente ya ya ahí sí esto es para dejar el x ordenado ya porque el ejercicio pedía que que con sort se ordena el arreglo x en orden ascendente ya y aquí doy el arreglo x en orden ascendente ¿por qué? porque al extraer así los elementos en orden descendente yo voy a ir dejando cada mayor y lo dejando al final después traigo el 44 y lo dejo al final extraigo el 43 y lo dejo al final eso es lo que estoy diciendo aquí estoy extrayendo el mayor con esto de aquí y lo dejo al final extraigo el mayor y lo dejo al final eso es lo que estamos haciendo y por tanto obviamente el arreglo va a quedar en orden ascendente bien el recíproco que usted haga en el min hit y el max min hit ya en vez de max que sean min y eso es lo que pide acá solamente ya esto lo voy a subir a cbdub por si alguien no alcanzó a escribirlo lo voy a subir ahora mismo y ustedes tienen acá ejercicio propuesto ya hay como cinco ejercicios ahí y unos más complicados que otros para que queden expertos en en hip bien preguntas con la clase de hoy día chicos bueno alguna otra pregunta voy a subir ahora el pdf y el código no se preocupe profe si usted borró o sea descomentó algo del código para que le apareciera lo último del código si el hipso eso estaba comentado vale gracias ya ya pero ahora si hacemos hipso de hecho pueden comentar esto que está aquí que está imprimiendo acá esto ya no ya no sería necesario ni eso ni eso ni eso si yo comento esos prints para que no molesten tanto y le doy make de nuevo y ejecuto ahí está aquí en orden ascendente ya bueno eso para que era para que fuéramos viendo cómo se van eliminando o cómo se van leyendo ya chicos voy a subir esto ahora los dejo que tengan un buen fin de semana aprovechen sus días su fin de largo para estudiar arte y descansar también cuídense chau 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 profe chau profe profesor nos vemos nos vemos chau 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 profe chau 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 chau